¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos, pierdo? Hoy traemos un capitulito bueno, bueno, sin vacilación. ¡Vamos a darle ya! Soy el puto amo donde entro y soy el que reparte y corta. ¡Cuidado, eh! Vaya estilazo que nos trae aquí nuestro compañero Feli, ¿eh? Militar jubilado y entrenador. A ver, a ver, a ver, ¿eh? Así, sencillamente. Oye, una pregunta. ¿Por qué no te gustan los tatuajes? Pues los odio. Es algo que no puedo ver. No puedo ver un tatuaje porque me espanta. Claro, lo que le falta ya es tatuarse la cara, ¿no? Bueno, tiene parte de la cara, ¿no? Porque es que prácticamente está entero, me parece a mí. Bueno, y las manos creo que también, ¿no? No, no puedo, no puedo. Bueno, ¿a qué has dedicado tu vida, Feli? A ver, a ver, bueno, estoy jubilado. ¿Estás jubilado si eres joven? Bueno, tengo 60 años. A ver, se ve joven, ¿no? 60 años. Yo creo que se ve así de joven por el tema de cómo viste los tatuajes, ¿no? La actitud que tiene. No se le ve como una persona actualmente de 60 años que ya como que está un poquito más hecha para abajo, ¿no? Yo creo que se le ve más juvenil, por eso se le quita años. Está muy bien, amigo Feli, ¿eh? Parece que tuvieras 60 años. Bueno, porque me cuido, porque me dedico al deporte, porque... Ah, bueno. ¿A qué te dedicabas? Militar. Militar. Ah, bueno, o sea, que has sufrido lo tuyo. Lo he tenido muy difícil, pero es un pasado que... Por eso estoy aquí con esta juventud que hace 20 años me hubieran preguntado por mi edad cómo estaría. No me lo hubiera creído. Es que hace 20 años no se veía a personas de 60 años como se ven ahora, ¿no? No se le notan las arruguitas ni nada. Parece como que se cuida. ¿Cuánto tiempo llevas solo? Mucho tiempo. Tres años. Tres años. Bueno, tres años, amigo Feli, eso tampoco es mucho. Eso tampoco es mucho, amigo. Tú no te preocupes que hoy encuentras el amor. Te lo digo yo, te lo dice el Tito Pando. Hoy encuentras el amor. ¿Qué sería para que tú te enamoras? ¿Para que yo me enamore? Claro. Pues que sea morena, que sea un poquito más baja y obviamente que se cuide. Nunca me enamoré. Claro. No, no me enamoré. No he sido capaz de llegar ahí. Sí que ha sido recíproco en el sentido de que sí que se ha enamorado de mí y he podido hacer daño, pero si no quieres, no quieres. Y si no quieres, tienes que decirlo. Y cuando lo dices, puedes causar mucho dolor, pero es mejor para tu salud y para la de ella, que si es no, es no. Te digo una cosa. Con la labia que tienes, la vas a conquistar seguro. No sé, Carlos. Estás a punto de conquistarme a mí. Puede gustar. Cuidado, ¿eh? Amigos, le he dado paso a la princesa que viene hoy a conquistar a este pedazo de hombre. Félix, espero que tengáis suerte. Pues soy tímida. Venga, Mari. Aunque no lo parece, pero... Oye, se le ve bien, ¿no? Yo creo que le puede gustar. Cuando era pequeña, de hecho, nadie me podía decir nada. Y mi padre cuando... Soy muy sensible. Mi padre cuando me reñía, por la noche ya no le daba dos besos y me iba a la cocina a llorar. Mi padre no me podía reñir. Bueno, bueno. Porque soy una persona muy sensible. Muchísimo. Buenas, madre. Se ve que pegan, ¿no? Y además, bueno, es de la Arturilla, no de él. Yo creo que el estilo que lleva puede cuadrar, ¿eh? Buenas noches. A ver, a ver. A ver, ¿qué opinas? En el momento es con Matías. Encantada. ¿Y tú? ¿Qué te dejo ahí? Pero bueno, 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 bueno. Saluda a Matías. Y la cita ahí mirando. Ya me saludan a mí, ¿no? La cita es conmigo. Yo creo que me tienes que saludar a mí antes. Félix. Actiéndela, actiéndela. ¿Qué tal es? Mari Ángeles. Claro, ¿qué está haciendo? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Pues lo primero que he pensado al verla... La verdad es que me he quedado en blanco, no... No tienes palabra, ¿eh? Quizás me hubiera esperado otra cosa, pero también me ha sorprendido. Pero no, no está mal, ¿eh? ¿Eres valenciano, también? No, no sé. ¿De dónde? He nacido en Valladolid. Ah, Valladolid, no tengo ni idea. No sé ni dónde está Valladolid. Es que he viajado algo. Algo he viajado. Pues Valladolid está muy cerca de Madrid y esa era la tribu de la pirata del reino. Sí, aquí he vivido yo en Madrid cuando era pequeñita. No, no, no he pasido. O sea, he nacido, pero no he pasido. Yo me lo esperaba a Feli con tatuajes, pero no en la cara. A mí en la cara no me suele gustar. Es que, claro, los tatuajes en la cara no a todo el mundo le gustan, ¿sabes? Hay muy poco por ciento que le gusten. Pero yo creo que la verdad es que le queda muy bien a Feli, ¿eh? Le queda muy bien ese estilo. O sea, hay gente que le queda y otra gente pues que no le queda. Y a Feli pues le queda bien, la verdad. De hecho, en la calle no me fijaría un tío que llevara tatuajes en la cara. Por el cuerpo me da igual todos los tatuajes. ¿Tienes hambre? Tengo apetito. ¿Tienes qué? Apetito. Apetito. Es lo mismo, ¿no? Bueno, es... ¿Tienes hambre? Tengo apetito. Bueno, es lo mismo, ¿no? Suena diferente, pero es lo mismo. Pero, no obstante, es muy atractivo. ¿Tenía algo, eh? O sea, bueno, claro. A ver, a ver, a ver, ¿eh? Vamos para allá. A ver, chavales, besita, 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 ¿ves? Comenzamos la conversación. A ver qué tal. Feli, no llevo las gafas. Yo sí las llevo. ¿Son grandes las letras? Yo las llevo, yo las llevo. Es que se me nula la vista. Ya, pero si tienes que ponerte las gafas, no te las gafas, carajo. Yo te veo, me quito la gafas y te veo. De hecho, en el gimnasio no llevo gafas. ¿Vas al gimnasio también? Sí, soy médico también al deporte. ¿Qué haces? Cuidado, cuidado, ¿eh? Soy entregador personal. ¡Olé! Díselo, Feli, ahora, 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 ahora. Díselo, es que estás sorprendida. Vétele, vétele más. Dile que eres, bueno, es militar y eso. Ya verá cómo se va a poner. ¿Y algo de todo? ¿Cómo era? Yo iba antes al gimnasio, he estado 10 años. A ver, te cuidas, te cuidas. Y sí, me gusta cuidarme. Hago mucho también bicicleta, me encanta. Ok, ok. Y yo me cuido también. Y me encanta porque él es monitor, también es deportista. Y me mola muchísimo. A ver, el gimnasio con él te va a salir gratis, amiga. Míralo por ese lado. Me mola muchísimo, un tío sano. ¿Cómo me esperabas? Me he cambiado de ropa. Que no le iba a gusto. Y me he puesto mi vaquero como de toda la vida yo. Yo soy muy versátil con la ropa. Y me gusta que mi pareja, no, porque no es nadie. Yo de nadie. En ese sentido, que mi compañera sea versátil también y sea muy jovenil vistiendo. Y no vaya en plan supermasqueada. No me toques que me rompo, ¿qué digo yo? No, no, vas a ver. No, tienes que irme. Y luego hay que saber llevar las cosas a mí. Claro. Porque hay gente que tal. Si no tienes persa, a mí me dicen que sí que tengo. No, no, tienes, tienes persa. Tienes un día atractivo. Gracias, gracias. Yo prefiero a la gente atractiva que guapa. Me la decía que era muy peculiar. Que yo no era guapo, que era diferente, que era distinto. Pero no porque fuera guapo, ¿vale? Hombre, niño, a ver cómo te lo digo. No te quiero decir que eres feo, pero eres un poquito peculiar, ¿sabes? Se te puede mirar de lejos, ¿sabes? Cositas así. La madre le iba como bordeando la cosa, ¿no? Es resultón. A mí me parecía algo de resultón. Me gustan mucho los animales. Bueno. ¿Te gustan? Sí, sí. Sí, he tenido... ¿Te gustan? Superparticular. Pero puedes vivir sin animales. Yo, por ejemplo, no puedo vivir sin animales. Oye, sin hombre puedo vivir, ¿te lo puedes creer? ¿Tienes? Yo llevo... Pero sin... Sin relaciones, ya que puedo vivir... Mari, escucha a ver, conversación tiene pa' vente, ¿sabes? Tiene pa' la vecina, pa' la cita, pa' Matías... En plan, tiene aquí pa' todo el mundo, ¿eh? Pa' todo el vecindario. Mari, contigo seguro que no se aburre. Bueno, no sé yo por qué. Sin relación ni nada de eso. No, 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 yo te hablo sin nada de nada de nada. ¿Pero estás feliz así? No, estoy incompleto. Estoy incompleto. Me falta ese complemento para que mi vida, o este hombre, sea completo. A mí me pasa una cosa, y te voy a ser muy sincera, que siempre lo soy. Mira, mi madre ha fallecido eso, hace poquito. Y ahora tengo ahí una congoja así de un poco de tristecilla. Pero no mucho, no mucho. Pero bueno, tiene ahí... Pero digo, bueno, yo también tengo que hacer ahora ya mi vida. Claro. Y ahora me tengo que preocupar también yo de estar bien. ¿Feliz no? Porque soy feliz. Sí, pero... A pesar de todo, lo que me pasa... La felicidad es el fin menor. Yo creo que eso, ¿no? Lo importante, chavales, es estar bien con uno mismo. Aprender a estar solo. Y no depender de nadie, ¿no? Porque cuando tú dependes de alguien ya, tienes un problema. Y cada vez que detenga una pareja, pues va a ser complicado, ¿no? Lo importante es aceptarse a uno mismo. Ser feliz las veces que pueda. Porque es verdad, como ha dicho nuestro amigo que le hemos cortado, eso es algo efímero. Y saber estar solo. Y cuando elija a una persona, saber elegirla bien, ¿sabes? Porque es algo que tú vas a tener en tu vida y que tú has querido decidir tener en tu vida, ¿no? Yo la busco siempre, coño. Sí, pero son trocitos. La felicidad está hecha de trocitos. Ya. De pequeños momentos. Que los unes y dices, es muy bonito, la verdad es mentira, no lo explica. Ahora sí. A ver, a ver. Ahora sí que soy feliz. Gracias. Yo creo que pueden compaginar muy bien esta pareja, ¿no? La verdad que se nota conversación fluida. Yo creo que es un hombre interesante y ella, pues, que le puede aportar esa energía positiva que tiene, ¿no? Es muy risueña. Habla mucho. Con ella seguro que no te aburres. O sea, que está... Yo creo que puede esto tirar para adelante, ¿eh? Puede ser un sí y me arriesgo ya, ¿eh? A mitad de cita me arriesgo. Esto es un sí. Hace muchos años ya solo. Bueno, solo. Sí, solo. Sí, tenemos nuestros amigos con quien compartir nuestra vida, ¿verdad? Y nuestros hobbies. Sí, pero yo no soy de eso. Yo es que no, no puedo. No soy de un día, ¿no? Claro. Ya puedes ponerte como... Porque la esencia está en conocerse. Sí, que también, obviamente, ¿no? Si no tienes sexo tanto tiempo, lógicamente, solo echar de menos, ¿no? Hombre. Pero bueno... Yo me he acostumbrado a estar sin ello. Claro, claro. Es que uno puede, claro. Dicen que los hombres no pueden. Sí, sí, se puede. Yo te lo digo por... Mentira, mentira. Claro, se puede. Yo opino como él, ¿eh? Una mujer como el hombre. Lo que pasa es que la mujer cree que el hombre no lo puede hacer. Claro. Yo nunca he pensado en eso. No, no es generalicio, pero casi, casi puedo generalizar que te tiene que poner la mesa, que te tiene que ir a hacer la comida y ahí por ahí no voy. Yo tampoco muy bien. En el momento que haga eso ya me coge y me... No, 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 no. Me ha molado mucho la manera de ser que tiene, ¿no? Lo que he escuchado de él y lo que me ha contado, me ha gustado. Me ha gustado y... Y luego es un tío que está muy bien. Te gusta. A ver, yo la verdad que coincido con bastantes cosas que opina Feli, ¿no? Y que cree, yo lo veo un tío culto, ¿no? Y que sabe lo suyo de la vida, ¿no? Este hombre, hombre, habrá pasado también lo suyo, ¿no? Tiene 60 años, pues tú imagínate el camino que habrás recorrido ya. A ver, yo estoy... Me queda solo la tanda. Piernas... ¿Más todo, todo? Sí, las piernas... Vamos, que no te queda piel casi... No, la cara, ¿no? Y lo ha dicho en mano. Hostia, pues es que te muelas, ¿no? Sí. Eso es parte de mi vida, parte de mi esencia. ¿Pues qué te hace daño los de aquí? Uf, y aquí atrás es mortal. Yo llevo aquí ignorándote, y aquí, y este que me lo hice con la última pareja. ¿Nombre, te pusiste un nombre? No, 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 te cuento que se lo hizo él. Pero yo no me lo he quitado, a mí no me ha molestado para nada. Y además es muy discretillo. No, está bien, está bien. Me ha gustado la simpatía, el buen rollo, el que no se corta, la espontánea... Yo a María la veo bastante transparente, chavales. Una persona, como dices, y de esas personas, pues no hay mucho en este mundo, la verdad. Amigo, ya sabes, tienes que decirle un sí, porque yo creo que te vas a llevar una pedazo de persona, ¿eh? Es condenada, no, nada, muy bien, en ese contexto, muy bien, porque ha sido ella. Lo importante siempre, pero siempre, siempre, es ser un obispo. Qué bueno. Me encantan las salsas y todas las cosas fuertes, parejo mexicana, coño. Es un placer. Sí, es un placer para el cuerpo. Yo no sé mucho que lo descubrí, ¿eh? No te quedas que hace mucho. Yo soy hijo de una grandísima cocinera y la cocina es mi pasión. Vamos, que hace buenas comiditas. Sí. ¡Uy! Vaya regalo, ¿eh, amiga? Uy, qué burra. Primeros platos, segundos y postres. Ya no vemos más. Bueno, que hace buenas comiditas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado con esas pinchas que casi entran en la máquina, amigo. Vamos. No tengo tabús para nada. Cuando cojo confianza... Nada, nada, nada. Es buenísimo, Mari. Yo no el amor, lo doy todo. Exactamente. No, pero muy pasional, muy juguetón. Y me gusta... Y soy muy salvaje. Me gusta... Me gusta dominar. Muy dominante. Soy dominante. Uy, 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 uy. Largo. Muy largo, muy largo. Muy largo. No tenía que decirlo, pero... Hay mucho que jugar para delante. A mí me encanta el juego. Que ya pueden meter la ficha tranquilo, porque ya, total, hay que jugar, amigo. Hay que jugar. Hola. ¡Cuidado, eh! Cuidado. ¿Cómo estás? Adelante. Setaba. Con calor, con mucho calor. Uf, mira, esto. Mucho calor, dice. ¿Sabes lo que me ha chocado más de ti? ¿Cuál? Lo de la cara. Ah... Que nunca... Fíjate, yo te hubiera visto en la calle y te lo juro. Vamos, si te enfadas, dos faenas tienes. Sí, nada. Enfadarte y desenfadarte. ¡Anda! La cara. Sí, 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 sí. No, jamás. Tatuado, sí, y tu cuerpo, alocinante, porque está buenísimo, hay que decirlo todo. Y es súper atractivo, pero... No, Mari, no le digas que no, ¿eh? Pero, no obstante, me la repantunfla. Incluso a lo mejor luego me tatúo yo la cara y todo. ¡Toma! ¡Vamos, la Mari! Si hicieras que jamás penséis de atuarme la cara. Mari Ángeles, ¿tú tendrías una segunda cita con Félix? Yo sí. ¡Hombre! ¡Marí! ¡Marí! ¿No te lo esperabas o qué? No, este momento era... Oye, pues si no te gusta... Oye, pues no, que mira qué cara me ha puesto. No, no. ¿No te gusta? No, no. Pues ya está. Escúchame. No, no, ¿eh? Vamos a ver. Mari, por favor. No le va a gustar a Félix. Félix te va a decir un sí como una catedra de grande. Mira la cara que tiene. Míralo. ¿Tú, Félix, tendrías una segunda cita con María? Por supuesto. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre, Félix, ¿eh? Que voy al programa y te caneo, ¿eh? No le voy a decir que no. ¡Hala, monos! ¡Vamos! ¡Chao! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Me encanta esta persona, ¿eh? ¡Chao! ¡Hombre, mía! ¡Madre mía, tío! ¡Ay, que no se quiere ir, ¿eh? Buenísimas. Son las citas de las que me gustan, ¿no? Que haya buena vibra. Sabes que te puedas reír, que puedas comentar cositas graciosas. Chavales, esto ha sido todo. Ya sabéis, si os ha gustado un like, un comentario, suscribirse, que cada día somos más, como siempre digo. Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós!